Hay muchas cosas que hacer todavía y hay un montón de cosas que hay que consolidar y que ustedes deberán ser los garantes que se consoliden. Por ejemplo, que no vuelvan los muertos a las bolsas de basura, que no vuelvan los tiempos de espera en un peritaje a tres o cuatro meses porque se acortaron gracias a la transcripción que los médicos hacen. Y si a algún médico no le gusta esa transcripción, pues ojalá que ponga primero la prioridad que es el usuario, es decir, las víctimas de la violencia. Y si eso se consolida, vamos a seguir adelante.